¡Wow! ¡Ven a todos! ¡Oh! Ven, empiezo a bailar Qué rito que te traigo En fuego para mí Enseñare a bailarlo Levantando las manos No te pierdo la cintura Es un rato nuevo Y te traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Levantando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!